¿Qué es la disciplina? Porque si no tienes ese amor, ¿para qué la disciplina? Realmente no tiene ninguna ciencia tener disciplina, estar disciplinado o ser muy disciplinada por objetivos que no tienen ningún valor. Sin embargo, así lo vemos. Hay personas que son estrictas y marcan la disciplina con cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, así pasa, pero también es interesante cuando utilizamos esa disciplina para cosas que sí tienen el valor. Por ejemplo, cuando ayudamos a que nuestro cuerpo también empiece un proceso distinto. El cuerpo por lo general va a tener la tendencia a estar estático o no ser un cuerpo activo. Los cuerpos son así, las energías son así. Sin embargo, nuestra y nuestra parte interna, o sea, nuestro corazón es el que está siempre en movimiento. ¿Qué es el corazón? Simbólicamente es también el amor. También ese amor es el que mueve todo nuestro cuerpo. Cuando tenemos amor hacia nosotros, nos movemos. Cuando tenemos amor hacia nuestras metas, cuando nos enamoramos de nuestras, de esas ideas maravillosas que nos vienen, de esos anhelos que nos llegan desde el corazón. Por eso en ese momento buscamos movernos. Pero solamente amor nos sirve. Hay que colocar disciplina también para encauzar esa corriente que llega sin ningún tipo de orden. Para que esa fuerza llegue a tener un resultado claro en tu vida, la disciplina entonces es la gran clave.